bueno bueno mi linda gente como podemos ver aquí vemos la alegría de gilmita ya azar las gallinas están las gallinas que comidón digo chus y hasta chus en la hamaca la verdad aquí nos encontramos ya en cámaras mira y así es después de un nuevo día que nos encontramos otra vez en cámaras después de un nuevo día ya estuvo lo único que la gallina era un poquito dura hermano pero nosotros la vamos a hablar la gallina la valieron duritas 10 10 el gran poder de dios vamos a hacer lo que son las gallinitas ahorita chonguito anda trayendo lo que son las tortillas en lo que él viene con las chingrengas pues nosotros este asamos la gallinita y ahí vamos a encontrar cuando ya estemos al centro para donde tiene le dan ganas de echarle unos pedazos de gallina java cuando estemos echando le dan gala echele penca voy a buscar de uno allá en los estados unidos no hay gallinas indias o bien bien pero no son igual bueno se van a 30 dólares cuánto vale 30 dólares cada uno estaba sucia la cámara limpia me tiembla la mano que había mirado el amor que me tiene mi esposo no creo ya el amor no lo creo ya es de pura me que estreque amor carnicola miren la sopita que barbaridad que comovedor que triste queda rico te voy a pegar tu pijazo y te voy a pegar tu pijazo y te voy a pegar tu pijazo es que se estoy haciendo yo no micho es queso queso pon vieran vieran como huele porque lleva bastante alcapa alcapa a mí me gusta la sopa con alcapa bastante escapata ahí les dejamos la receta mil en la gente para cómo se hace la sopa aquí en el salvador y quedó de un buen sabor y tiene papel dominio en una bolsa de nylon como mincho dije que hermen las cosas en bolsas en una bolsa de nylon pero meterle agua o en una cochumba en una en una manta hombre mal descarado es que la gilva está embarazada de hielo es el deseo el inútil puede hacer desde que yo ya llevo y ganas ganas de las ganas la voy a lavar no hombre así la voy a meter si esto no en ese bote chula vela lo rajamos quitarle la primera tela y lavar bote ajá primer paso ah vos decís de cuáles otra vez vamos a rajar ay 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 mal ay ay que le vaya bien ay doy yo quiero ver como vintas van la cebollasada dice cebolla asada pili se antojo ven ay ay de día a día la cebolla se mete en papel papel china para qué nunca es tarde nunca es suficiente para mí siempre quiero más y más de ti mi corazón está ya por tu amor y lo ves llegó el indio a trabajar y el trujo le dijo que el curriste le dijo mientras traiga bien puede que el trujo le dijo que el curriste le dijo mientras traiga bien puede que mientras llevara así podía llegar el amigo de verdad que a partir de así que la llamo y negatando a abrigo a la lluvia vamos a salir entonces primero ya vas a ver recomendaciones de mi persona porque ya puede echarle que se me por dentro nuevas ideas de bukele nuevas ideas yo también nunca me he derado pero una porra de gallina yo quisiera ese reto muchachos yo no quisiera ese reto el reto de comer una gallina entera estuviera bonita me voy a dar la misión primero dios de comprar unos pollos de los cheles todos crecen ahí tamborones lo voy a abrir hay unos coches de engordes que así con las porras pero lo voy a crear yo con concentrado y pozole de maicillo les digo que no va a estar fácil pero no lo voy a llevar nada y el tendrá mujer embarazada Mincho a ver ellos son deseos ya también no Mincho anda garcapazo mire la tapé con esta ah que buena la idea va a estar tan fácil va a estar helado el bote no porque se va a dejar enfriar papá póngala de culito chud espérese ahí no lo voy a enterrar yo digo que se va a herver bien si enterrarla no porque si topa en brasas no porque está como horneada voy a tirarle las brasas así bien cuando tope lo caliente se le va a quemar pero si usted quiere se la tope si tiene razón es que a él le va a quemar la cebolla ve como no se quema se va a hacer como sanco echado pues topen no lo topen me he hecho mucho topen yo lo que yo digo no es cierto ya van a ver ojalá que me quede buena la idea y el agua que va a echar con el agua allí va a ser sopa no, ahí no se le cabe la que va a despedir a ella no, la que va a despedir a ella pero hubiera despedido si lo hubiera le pidieron a Cristina por comer mira, no le echaste dos granitos de sal no arroz no le echaste echarle consomechos tiene que echar arroz también consome y a jabalada ya le va a estar gran calorón horneadita rica le va a caer al bicho y le caiga al bicho caliente la hiela y le caiga al bicho no se inflaba está mori la hiela va a morir sapo boboso dile boche voy a tratar de estar inflando ponela hiela con la lucía ponela hiela miren que bonito que conmovedor que lentado que triste que lentado que rica ve la gallinita rica y así como la descuartizamos van quedando callate maria una limonada hubiéramos hecho con otro jima azúcar una limonada para comer una azúcar para que para el limonado pues si no hay limon no hay pero igual no alcanzan no alcanzan para bastante no hay que o sea no alcanzan tiene que hacer más para hacer el limonado ahí está hueliendo ya ha quemado ya la cebolla pero como no hay que hacerlo no entiendo saquela ya estuvo vas a quemar el trapo así ya lo quemó el bicho saquela quítale la capucha de arriba te vas a quemar ingrato hombre que hombre más atrevido chus tenías que sacarle la tapa de arriba para ver si había estado no que le diste vuelta es cierto que a comer cebolla los hombres embullen niacate pero la morada niacate callate no mentira recuerda cuando se agarraba el poste este no me olvida contenta porque estaba agarrada del palo usted vejo que no se iba a destrabar de ahí ni acá no así me dejaba así abrazada de un poste esperándote nunca llegaste que bueno huele no pírese vaya a tener unos chipotitos de sale así ponela quiero ver cómo le está quedando ya huele ya sabe ya huele sí ah pero tiene que darle vuelta rica está quiero ver es que ponerla solo así a vapor hay que así es que la está 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 pero la tenías que rajar lo fuerte para que el sorbo para arriba y no sé si era de cebo pero que yo sentía ganas papá ya no sentí ganas pues si eso no se le va a quitar esa malicia hasta que coma así como estaba hija eso son de cebo los de chus yo lo he viajado pero la medida ya va a estar caldo ya estuvo que bueno se mira y así vale la gallina mamá la mata mamá micho llama a la chelona que ya estuvo la sopa se le van a dar la sopa buena caliente chus traguita el chile caliente chelona chelona vengan ya estuvo el sopón dijo chus venga está la niña catochita niña catochita como defiende niña catochita contenta alegre porque vamos a comer gracias al amigo gracias al amigo que no me acuerdo amigo eso quiere ver que usted coma amigo alfredo creo amigo no el amigo como mincho alfredo ebran no vamos a ver el para decir gracias mi amigo ahí porque usted sabe amigo beltrán él sabe quién está patrocinando ahí está venido el jugador no amigo pero algo así o beltrán amigo alfredo beltrán como el amigo el que patrocinó la cama y todo lo demás manfredi el amigo manfredi saludito amigo gracias por apoyarnos realmente este es primer verdad que oímos mentar su nombrecito aquí en el canal gracias por el apoyo gracias por el apoyo de igual manera a todos este gracias por el apoyo que nos dan comentándonos ahí dejándonos saluditos gracias a las lindas amigas allí que dejan su comentario bonito para cada uno de nosotros de igual manera también a los amigos bellos por comentar bendiciones para todos esperando que se les pasen bien que se encuentren bien al lado de sus familias a a a a así llamaba la gallina mi mamá cuando tenía gallina yo para darles me decido mamá que bonito que lindo mira mincho no me estoy oye mincho ya va vos igual ya llegó ahí viene el chonorri ya con las tortillas chonorrito llegó rindiendo la fuiste a echar primero dije dije que la fuiste dije que la fuiste a echar primero dice mira sí sí aquí a poquito le faltaba no me gustan estos dólares no me gustan estos dólares con estas imágenes ya de la gallina que ya van a estar solo vamos a esperar la chelona para almorzar nos despedimos y nos vemos en un próximo lo queremos mucho amigos que Dios me lo bendiga bye